bueno estamos aquí sí en el rock stadium hoy día los miami contra los de miami sí bueno vamos a ver qué pasa hoy juega david belfort aquí fútbol americano y les voy a ir enseñando un poquito se vive una fiebre aquí bueno la nfl ya saben el fútbol americano es el deporte número uno el deporte estrella gracias a david a la familia belfort por la invitación bueno estamos en parqueo preferencial y entradas preferenciales bueno señores aquí preferenciales aquí están miren entradas preferenciales en la mesa no te siguen ingresando qué afición de verdad que más que el fútbol en ecuador el fútbol americano aquí en los estados unidos y más aún que hoy día juega miami y así que bueno ahí vamos a ver ahí les comentó un poquito más en el robo sí todas para adentro vamos por un lado diferente no donde está toda la cola siendo aquí donde son las familiares de los de los jugadores tenemos ese privilegio por davis bueno gran amigo nuestro hijo de vitor y bueno estamos esperando que ingrese hay un chico que se está demorando ahí thank you are you ready i'm ready all right i know i know this is bradami but it's miami all day that's great let's enjoy the game ya estamos a tocar el 126 aquí venden comida nos toca el 126 señores vamos a ver vamos a vivir el juego y acaba de comenzar siete y media sino que demasiada gente el parqueo estaba full 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 ustedes en videos anteriores han de haber visto cuando entrenamos con los jugadores de la nfl que también hemos hecho ciertos entrenamientos con ellos y con vitor pero bueno ahora vamos a un partido vamos a darle duro está repleto el estadio así que si en el partido se les da gire no 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 en el que no no en el gato no un hombre no Se han visto el gimnasio donde entrenan los argentinos y tocan, bueno, él es el dueño. Bueno, el hijo del dueño. Ahí está, el 126. Miren, miren exponente. ¡Adiós, general! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Saben cuánto dinero mueve el fútbol americano? O sea, es uno de los deportes principales, el de mayor afición aquí en los Estados Unidos. Muy interesante, es la primera vez que vengo a un partido totalmente de lujo, o sea, un estadio de lujo repleto. La gente es aficionada al máximo. ¡Qué lindo estadio! Saber que aquí van a jugar uno de los partidos del Mundial de Fútbol. ¡Que se viene, señores! ¡Qué impresionante! Yo creo que va a ser uno de los mejores mundiales que va a ser aquí en los Estados Unidos, señores. Así que, ya saben. ¡Bien! 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 ¡Visiones aquí! ¿Bien! ¡Bien! 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 ¡Buenos!